Colombianos presuntamente Uribe ha intentado ocultar todo este caso de entramado de corrupción de Odebrecht y pues ahorita pues enlodado el señor Óscar Iván Zuluaga pero a Uribe nunca lo tocan, a Uribe siempre dice que todo fue a sus espaldas pero lamentablemente poco a poco se van conociendo detalles y el FBI vuelve a Colombia investigar más cosas de Odebrecht y es que el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que Daniel García Arizabaleta el que tiene contra las cuerdas a Óscar Iván Zuluaga sólo empezó a trabajar para Odebrecht en el 2010, pues la justicia tiene pruebas de que estos pagos se dieron desde el 2009 por sus servicios. Daniel García Arizabaleta el testigo clave de Óscar Iván Zuluaga visitó 44 veces la casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez mientras se adelantaba la licitación de la ruta del sol 2 que ganó Odebrecht asociada con el grupo Aval. El expresidente Uribe en una entrevista con el señor Hassan Nazar en el 2017 aseguró que García Arizabaleta había trabajado con Odebrecht del 2010 al 2013, sugeriendo que no fue durante su gobierno. En poder de la Fiscalía hay pruebas de tres pagos de Daniel García Arizabaleta en el 2009 y otros tres pagos en el 2010, algunos de esos cheques endosados y pagados. Los cheques fueron girados a través de la empresa Consultores Unidos y de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía eran pagos de Odebrecht por las gestiones que hacía Daniel García Arizabaleta para ellos. En el libro de ingreso a la casa de Nariño constan una serie de visitas de Daniel García Arizabaleta, algunas dicen que dependencia visitaba y otras no tienen la notación como si pudiera ir a cualquier parte. Entre las marcadas aparecen sala de juntas del señor presidente Edmundo del Castillo quien era el secretario jurídico del gobierno Uribe, María Fernanda Rangel, abogada y secretaria jurídica y aspirante a Contraloría General de la Nación en su última elección, Miguel Peñalosa por los días consejero presidencial para las regiones y después ministro de transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, el secretario de prensa César Mauricio Velázquez, Almia Maya que se refiere al señor contraalmirante Rodolfo Amaya quien era el jefe de la casa militar de Uribe, otras anotaciones registran que entraba a una oficina para ir a otra, por ejemplo almirante y despacho, otras reseñan la hora de entrada y la hora de salida sin indicar a quién iba a visitar. Oficialmente la licitación de la ruta del sol se abrió el 27 de marzo del 2009, el 21 de abril se expidió la primera andeada de los pliegos y varios proponentes entre ellos Odebrecht e hicieron observaciones destinadas a modificar las condiciones, es precisamente en esos días que empieza una tanda de visitas de Daniel García Arizabaleta a la sede principal, raro esto no colombianos, el martes 5 de mayo del 2009 llegó a las 4 y 18 de la tarde y salió casi dos horas después a las 6 y 4, dos días después el 7 de mayo regresó a la casa de Nariño, la entrada está registrada a las 11 y 23 de la mañana y la salida hora y media después de las 12 y 58, el 5 de junio el instituto nacional de concesiones INCO respondió a las observaciones a los pliegos y a los riesgos del negocio formulados por Odebrecht, sus socios en la licitación y otros proponentes, eso sucedió un viernes, el martes de la semana siguiente el 9 de junio del 2009 García Arizabaleta llegó a palacio a las 5 y 16 de la tarde y estuvo hasta las 7 y 14 de la noche, al día siguiente regresó a la casa de Nariño a las 11 y 51 de la mañana y se quedó hasta las 2 y 19 de la tarde, en la semana posterior repitió su visita, el martes 16 llegó a las 3 y 38 de la tarde y de allí salió a las 4 y 42, un mes exacto después fue publicada la tercera andera al pliego que permitía modificar los porcentajes de participación y cambiada la exigencia de licencias y gastos de los alrededores de la vía, es decir, ¿quién nos trajo a Odebrecht aquí a Colombia? adivinen quién, Álvaro Uribe Vélez, pero él se niega a reconocer que esta empresa vino por solicitud de él mismo, ¿no? En agosto del año 2009 García Arizabaleta fue cinco veces al palacio, el 26 de agosto fue incluso dos veces por la mañana y por la tarde, las repetidas presencias de García coinciden con una nueva ronda de preguntas de los licitantes y con el anuncio de una nueva audiencia con el ministro de transporte Andrés Uriel Gallego que tuvo lugar el 28 agosto, dos días después de su visita. En septiembre y octubre García Arizabaleta visitó cuatro veces la oficina del secretario jurídico de la presidencia Edmundo del Castillo, tres de esas visitas duraron más de dos horas, una de esas visitas sucedió un día antes de la llegada de Marcelo Odebrecht a la casa de Nariño. La foto oficial muestra que en la reunión con Odebrecht y su gente el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, el viceministro de transporte Gabriel García Morales, hoy condenado por los sobornos, el director del INCO Álvaro José Soto y el entonces consejero presidencial Miguel Peñalosa. Aquí están las fotos el señor Uribe con el señor de Odebrecht. Muy raro esto señores, las visitas de García Arizabaleta a la sede presidencial continuaron el 21 de octubre y hay un curioso registro que muestra que fue a almirante y despacho. Llegó muy temprano al palacio a las 6 y 50 de la mañana y estuvo casi hasta las 9 de la mañana. El entonces presidente acaba de llegar de un encuentro de empresarios en Brasil donde resaltó la participación de Odebrecht a la licitación La Ruta del Sol. El contrato entregándolo, la licitación de La Ruta del Sol al grupo Odebrecht lo firmó el gobierno de Uribe el 14 de enero. Después de la adjudicación García Arizabaleta visitó siete veces el entonces consejero para las regiones Miguel Peñalosa. Y es que Gerardo Reyes, director de investigación de Univisión, habló en el reporte coronel sobre la supuesta reunión de Odebrecht, Los Nubles y Tomás Uribe que se llevó a cabo en Panamá. De esta forma Reyes sostuvo que Tomás Uribe estaba en reunión como intermediario entre los Nubles y Odebrecht según le contó Nubles, ¿no? También dice que asimismo Reyes destacó que la información que le dio Nubles es la reunión que se hizo en la oficina de presidencia de Odebrecht en Panamá. Pues habrá que conocer estas versiones y qué tan ciertas serán, ¿no? Miremos a ver. Daniel, en octubre de 2010 Miguel Nule, que afrontaba una acusación por un fraude millonario en la contratación en Colombia, me contactó en Miami y me dijo que él estaba muy nervioso porque pensaba que si regresaba a Colombia lo iban a matar y quería contar su historia. Entonces me entregó documentos y grabaciones. Nos reunimos durante dos días y escuché su versión. Cuando le pregunté cómo había comenzado su relación con Odebrecht y la participación en el proyecto de la Ruta del Sol, me contó que meses antes de la licitación se reunió en Panamá con el director de Odebrecht en ese país, Andrés Ravelo, y sin darle mayor importancia me dijo que en la reunión estaba Tomás Uribe, Diego, su primo, y un representante del gobierno panameño que identificó como Juan Eslava y Leonardo Carreño, un empresario que dijo que era allegado a los Uribe y socio de los hermanos Uribe, según dijo. Nure me dijo que Tomás estaba allí como intermediario para facilitar la creación como de una alianza entre la firma brasilera y los Nure. Hay que recordar que entonces eran los empresarios de moda. Estuvieron reunidos dos horas y cada empresa hizo una presentación de lo que podía aportar a esa eventual alianza. Gerardo, ¿dónde se efectuó esa reunión? En Panamá, pero ¿en qué lugar específico? Porque me fue en la oficina, según Nure, en la oficina de la presidencia de Odebrecht en Panamá. Sí, señor, que ocupaba el señor Andrés Ravelo. ¿Alguna vez el expresidente Álvaro Uribe o su hijo Tomás explicaron qué papel cumplía Tomás Uribe en esa reunión de licitantes ante el gobierno de su padre? No, para ese artículo, antes de publicar los detalles, pues por supuesto le pedí subversión a Tomás Uribe nunca me respondió. Y el expresidente, pues siempre fue reacio hablar del tema. Cuando una reportera de Panamá le preguntó en su opinión sobre lo que había ocurrido, una descripción de por qué estaba allí su hijo, le respondió que no le preguntara por qué el gobierno de los bandidos. Gerardo, en la declaración que le dio el señor Miguel Nule en su momento, usted le dijo que Tomás Uribe no había pedido un centavo por esa mediación entre Odebrecht y los Nules. Si no hay plata involucrada, ¿por qué el señor Tomás Uribe, que es un particular, tendría que explicar su papel en esa reunión? Pues porque no parece tener muy buena presentación que el hijo de un presidente se presente a participar de alguna manera, con cualquier papel, en una reunión entre una empresa que está aspirando al contrato más importante del gobierno de su papá, 1.200 millones de dólares, y una empresa que también quería participar en ese contrato. Cualquiera que sea el objetivo, no, pues se necesita una explicación de qué estaba haciendo este señor allí. Sí, a comienzos de este año fueron regresados a Panamá después de cumplir una pena en Estados Unidos por lavado de dólares, los hijos del expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Martinelli, fueron extraditados desde Guatemala, y una de las acusaciones es lavado de dinero por haber recibido sobornos de Odebrecht destinados a su padre. ¿Hay alguna forma de relacionar a estos jóvenes con el mismo señor Andrés Ravelo que estuvo en la reunión de los Nules con Odebrecht citada por Tomás Uribe? No, no tengo ninguna indicio en ese sentido. Bueno, complicado el tema, si esta reunión existió, ¿por qué no han salido a dar explicaciones o por qué han evadido el tema? Presuntamente, ¿no? Aquí pues hay unas declaraciones, esperemos que no salga un audio revelador como lo hizo pues García Arizabaleta después de muchos años contra este señor pues Zuluaga, ¿no? Aquí dicen que hubo una reunión entre los Nules, Odebrecht y Tomás Uribe, hijo del presidente, que no hubo dinero de por medio, pero yo no sé por qué presuntamente y siempre todo sucede a las espaldas de este señor. Y es que conocimos las versiones de varias personas sobre esto que está pasando con el escándalo de Odebrecht, sobre las reacciones de varios políticos del Centro Democrático contra pues esta imputación de cargos que le van a hacer a Óscar Iván Zuluaga, y uno de ellos que llamó la atención es el señor Duque. Dijo lo siguiente, los partidos pasan por crisis, ahora hay que reflexionar e ir mucho más allá de los sismos. El movimiento no se puede quedar con la discusión del uribismo o duquismo, sino seguir consolidando su doctrina. Hay que hacer una revisión de los logros que se ha tenido y abrir las oportunidades para nuevos liderazgos. El rol de los expresidentes es seguir impulsándolos. Y es que han tenido reuniones donde pues ha habido varias disertaciones y el comité político del Centro Democrático no llegó a ningún acuerdo, no hicieron a tiempo un pronunciamiento porque algunos congresistas prefirieron quedarse con las palabras de Uribe y soportar el chaparrón. Se asustaron con la crisis y no reaccionaron a tiempo, dijo un congresista. El escándalo les tomó ventaja, añadió otro dirigente. El representante de la cámara, Hernán Cadaví, uno de los hombres más cercanos a Uribe, señaló esto. Frente al país no podemos decir que no hay un golpe a la credibilidad, claro que lo hay, ahora el trabajo es hacer una recomposición que no es rápida. Hay que decirle a la gente que esta crisis de ética política también nos tocó. Ernesto Macías, el bachiller, dijo lo siguiente. El Centro Democrático tiene una responsabilidad política muy grande y en ese caso la debe enfrentar con firmeza, franqueza y coherencia. No se puede ser crítico implacable de lo que ocurre en otras colectividades y meter la cabeza como el avestros frente a los problemas internos. María Fernanda Cabal, quien también pertenece al comité político, era amiga personal de Zuluaga hasta noviembre del 2021, cuando en una controvertida elección interna se quedó con la candidatura presidencial del Centro Democrático, pues un diario conoció que esta importante dirigente del partido en su momento pidió un gir a Zuluaga sin que se comprometiera con sus compañeros. Cabal aceptó el triunfo pero no se tragó el sapo, desde ese día sus más cercanos colaboradores hablaron de un fraude en el proceso de escogencia y ella tomó distancia. Comillas, a mí me da mucho dolor con el presidente Uribe que fue una persona que entregó su vida por este país, se le ha pagado muy mal, con mucho desprecio, indiferencia, incluso con persecuciones judiciales y de todo tipo. Cuando él confió, él le preguntó a Daniel García y a Óscar Iván Zuluaga y lo engañaron. Aquí dicen que lo engañaron, siempre engañan a este señor. Pues en últimas aquí lo que queda es si el partido desaparece, si la colectividad tiene ganas de seguir adelante o si realmente la credibilidad ya está por el suelo. Los más pesimistas están pensando que la única solución es disolver el partido y dejar en libertad a sus militantes. Esa salida es considerada por otros como una locura y están dispuestos a luchar para sacar la colectividad adelante. ¿Ustedes qué creen señores? Y ahí pertenece Miguel Uribe, ¿no? Uno que da guerras pero con mentiras. Pues resulta que la señora Vicky Dávila tratando de enlodar todo esto que se va conociendo de las reuniones de García y Zabaleta en el gobierno de, pues, Álvaro Uribe Vélez, de esto que está presentando una implosión en el partido del Centro Democrático, de estas declaraciones que están diciendo que Nule, Odebrecht y Tomás Uribe tuvieron una reunión en Panamá. Pues Vicky Dávila se encarga de lo suyo, ¿no? Manejar la distracción, intentar enlodar a las personas. En semanas pasadas vimos cómo intentaba una persecución al señor Miguel Ángel del Río, que podría ser un buen fiscal general de la nación. Ahora adivinen a quién sacó en su portada. Pues sí, señores, al ministro de Defensa Iván Velásquez, con su portada diciendo, le quedó grande. Ni siquiera un artículo de investigación, sino una editorial. Pues dice acá, el ministro de Defensa Iván Velásquez fracasó y no fue capaz de liderar las Fuerzas Armadas. El país está incendiado por masacres, atentados, secuestros, extorsiones y el narcotráfico disparado. Las elecciones están en peligro. Esto es lo que dice la señora. Pero vamos a ver, y se le han dado golpes contundentes al narcotráfico y están incautando más polvo blanco de lo acostumbrado que hicieron en el primer periodo de este señor Iván Duque, en su primer año. Y es que si nos metemos a leer el artículo, solo son ataques y ataques y ataques sin ninguna justificación. Por ejemplo, dice, durante la administración de Velásquez también se ha promovido intentonas de persecución contra generales de la cúpula del gobierno Duque. Tanto es así que el excomandante de las Fuerzas Militares, el general Hélder Girardo, reconoció que por orden del presidente Petro se iniciaron indagaciones contra excomandantes y generales Eduardo Zapatero y Luis Fernando Navarro por la muerte del narcoterrorista Jesús Andrés en territorio venezolano. Por alguna razón de Velásquez no hay muy buenos recuerdos en la Corte Suprema de Justicia cuando fue magistrado auxiliar. Falso, ¿no? De Guatemala fue expulsado, miren cómo se dan cuenta, cuando metió a un presidente y a una vicepresidenta a la cárcel por corrupción, ¿no? Acusado de impartir una justicia tipo show e ideologizada. Allí fue calificado como un perseguidor por sus presuntas extralimitaciones en la lucha contra la corrupción. Hay quienes dicen que su objetivo real era ser próximo fiscal general de la nación, aunque se tendría que cambiar los requisitos para poderlo elegir. Por ahora, mientras sea ministro de defensa, los ciudadanos vivirán cada día más inseguros y las Fuerzas Armadas tendrán en él un malqueriente camuflado que les da órdenes. Los desprecia y los mantiene amedrentados y maniatados. Deseen cuenta cómo lo está diciendo y es que los desprecia. ¡Ah! Vicky Dávila realmente su periodismo deja mucho que desear. Y es que aquí varios usuarios lo dicen, ¿no? Y cuando pensábamos que Semana y Vicky Dávila no podía caer más bajo, ahora ponen en su portada un editorial lleno de opiniones y sesgos sin rigor periodístico. Una vergüenza para el periodismo investigativo. Este es un medio decadente, ¿no? Aquí tenemos pues la editorial señalada. También Levi Rincón dice, a la derecha facha y genocida les gusta mucho esos ministros de defensa que bombardean niños y disfrazan jóvenes de guerrilleros para matarlos y ordenar a cribillar civiles para mostrar resultados. El uribismo lo que celebra es ver muertos en la guerra a hijos ajenos. Y pues les dice, mal, ya saben ustedes que no. Pues el presidente no se dejó echar tierra y dijo, quieren ministros de defensa que dejen fusilar jóvenes, bombardeen niños y dejen pasar pues este polvo blanco. Para estas personas esos sí son los buenos ministros. Contundente mensaje a la portada de Vicky Dávila que busca es destruir pues funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Con esta no se quedó pues el presidente de la república. Y es que vamos a ver las verdaderas razones por qué no quieren al ministro de defensa. Aparecieron las llaves o el magistrado estrella de la parapolítica. Esta es la razón de la rabia del uribismo. Le quedó grande al periodismo de Vicky Dávila dedicarse a desinformar. En 2007 el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, fue el encargado de investigar los nexos entre políticos y paramilitares por lo que fue considerado el magistrado estrella de la parapolítica. Su trabajo fue tan contundente que logró que se condenaran a más de 60 congresistas, alcaldes y gobernadores, entre otros. Siento el corazón hinchido de amor por Colombia. Por estas investigaciones Velásquez fue espiado, chuzado, amenazado y víctima de montajes por parte del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Fue cuando el ex paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, envió una supuesta carta suya al presidente Uribe en la que afirmaba que el magistrado Velásquez lo había presionado para acusar a Uribe Vélez de un crimen. Consistió en un montaje raguado el mismo día de una entrevista que yo sostuve con José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania. El magistrado recuerda que el gobierno de la época no pudo explicar cómo había llegado la supuesta carta a las manos de Uribe. Uribe no supo explicar cómo le llegó la carta de Tasmania a la casa de Nariño, que llegó 20 días después de la fecha en que supuestamente se hizo. El detonante para que se iniciaran los montajes a Velásquez fue una investigación que el magistrado le abrió al primo de presidente Mario Uribe. Un montaje que fue realizado por el abogado de él, Sergio González, y los señores Mario y Santiago Uribe, y Juan Carlos El Tuzo Sierra, entre otras personas. Tiempo después, Tasmania confesó que se trataba de un montaje. Lo que él manifestó fue que se arrepintió de haberse prestado para eso. Casi una década después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del exmagistrado y su familia el pasado mes de junio de este año, considerando los víctimas de un montaje por parte del gobierno Uribe y del DAS, por lo que el Estado deberá indemnizarlos con alrededor de 400 millones de pesos, pero lo más importante es que los directores del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Agencia Jurídica del Estado deberán hacer un acto público de disculpas. ¿Se dan cuenta de dónde aparecen las llaves? Blanco es, ¿quién manejaba este sistema de falsos testigos donde incriminaran a funcionarios públicos para limpiar la imagen de Álvaro Uribe Vélez? ¿Recuerdan? Ahorita, precisamente, el señor Álvaro Uribe está imputado por esto contra los testigos falsos que le consiguieron para enlodar a Iván Cepeda. Y ahora, miren, desencuentra, esto viene de tiempo atrás y la política y presuntamente esto de falsos testigos, pues se repite y se repite y este señor no cae, presuntamente, ¿no? Aquí dicen, ahora entienden por qué Vicky Ávila ataca al ministro de Defensa Iván Velásquez. Vicky Ávila es uribista de puro corazón, le preguntan acá. Entonces desencuentra el ataque de Revista Semana contra, pues, este ministro de Defensa Iván Velásquez. Blanco es, gallina lo pone y Uribe se llama, presuntamente. Vergonzosa e indignante portada de Revista Semana, habrá que preguntarle a la señora de Géneco, directora de este medio de comunicación, ¿qué le quedó grande al ministro de Defensa Iván Velásquez? ¿Le quedó grande no llamar a los niños máquinas de guerra y mandarlos a bombardear como su amigo Diego Molano? ¿O le quedó grande al ministro no participar de los emprendimientos de los amigos del viejo sistema? ¿O le quedó grande al ministro no participar de la corrupción que tenían nuestros militares, literalmente muriéndose de hambre porque les cobraban la comida que nosotros pagábamos con nuestros impuestos y, por el contrario, este ministro de Defensa le subió la ración de comida y gracias a eso hoy nuestros militares tienen el estómago lleno? ¿Le quedaría grande al ministro de Defensa seguir manchando el verde oliva de los uniformes de las fuerzas militares con la sangre de civiles inocentes? Y es que aquellas personas que defienden a este viejo sistema se caracterizan por llenarse la boca, únicamente la boca, con las palabras de honor, libertad y orden, pero realmente no saben lo que significa esto. Y por esta razón, cuando llega un ministro de Defensa que desagravia las fuerzas militares y que nuevamente las reviste de honor militar al reconocer que estas son pueblo uniformado, quienes tenían a las fuerzas militares como sus escoltas personales se indignan porque ya no pueden utilizar a estas para sus intereses personales. Por esta razón tenemos que recordar dos hechos que ocurrieron esta semana. En primer lugar, el ministro de Defensa logró que a los miembros de las fuerzas militares se les pagara la mesada 14, que fue quitada por Álvaro Uribe Vélez en el 2005. Y en segundo lugar, se conmemoraron dos años, el 6 de julio, desde que mercenarios colombianos cometían el magnicidio contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Entonces, que estos áulicos del viejo sistema me expliquen por favor qué significan las palabras libertad, orden, honor militar, cuando ellos mismos han participado de las manchas de sangre que tienen el verde oliva en nuestras fuerzas militares. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Al ministro de Defensa, Iván Velásquez le quedó grande el Ministerio de Defensa o será que a Revista Semana le quedó grande hacer periodismo? Yo creo que la segunda a Revista Semana le quedó grande hacer un periodismo objetivo y de investigación. Colombianos, esperamos que les haya gustado este video, por favor compártalo masivamente para que se den cuenta de la verdad de lo que está pasando con este señor García Arizabaleta, testigo clave contra este señor Óscar Iván Zuluaga, que trabajaba desde el 2009, es decir, desde el gobierno Uribe, para tratar este negociazo de Odebrecht, gobierno nacional y el grupo Aval. ¿También qué piensan de esta implosión que está sufriendo el Centro Democrático al interior pues de su partido, no? También díganos qué piensan de esta distracción que está queriendo crear Vicky Dávila sobre el escándalo de Odebrecht con esto del ministro Iván Velásquez. Le quedó grande a Revista Semana hacer buen periodismo. Muy amables por su atención y esperamos que nos vean en un próximo video. Hasta pronto.